La cobertura de la Serie del Caribe 2024 es patrocinada por Dorado Bet, la mejor casa de apuestas deportivas y casino online de Nicaragua. ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Long Depot Park, la casa de la Serie del Caribe en 2024. Junto a Fernando Rayo les habla Levi Luen. Es un verdadero placer estar con ustedes. Entonces en pocos minutos Nicaragua entrará al terreno de juego para cumplir su último partido de esta Serie del Caribe. Ya eliminada la tropa de Marvin Benar tratará de ofrecer el mejor espectáculo posible contra el equipo de Venezuela que tiene en sus manos un partido que lo han tomado muy importante de acuerdo al line-up que presentaron temprano el día de hoy, Fernando. Así es Levi. Bueno, saludos a todos los televidentes allá en TN8 y Nicaragua. Un partido donde Venezuela busca el primer lugar. Por eso vamos a hablar pronto del line-up que presentaron hoy con el fin de asegurar ser líderes de la fase regular de la Serie del Caribe. Nicaragua hoy con mucho cariño recibido. Muchos periodistas, muchos colegas quieren ver a Nicaragua que no se vaya con las manos vacías. Es decir, ganando hoy, tomando en cuenta que ha sido un equipo carismático. Gente han dado pelea en varios partidos y obviamente equipo debutante. Pero vamos a hablar más de eso. Después de que te diga que Dorado Bet, te invita a que te registres ya en doradobet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. 100% de tu depósito inicial para que jugues y además 5 horas de regalía en doradobet.com. Bueno, y también llegamos gracias a Speed Rentacar. Si va a alquilar un vehículo, haga usted su diligencia bien. Vaya a Speed Rentacar. Tiene los mejores carros, los más nuevos, el mejor seguro. Y por supuesto, tienen un personal que está 100% en disposición para atenderle de la mejor manera posible solamente en Speed Rentacar. Ahí lo estará esperando Jorge González Estrada en Speed Rentacar. Fernando, hoy el equipo nicaragüense definitivamente buscará cómo mejorar la actuación de cuatro partidos anteriores, que no es fácil. Hay de más a menos, se podría decir, Levi, porque Puerto Rico y Dominicana da una pelea y va ganando. Curaçao va ganando, pero te desplomás en... Hay expertos que dicen que lo de Puerto Rico y Dominicana fue algo inesperado y que la realidad de este equipo se mostró después contra Curaçao, contra Panamá y el resto de partidos. Que lo primero es algo muy sorpresivo, pero que la realidad es lo que vimos después. Sí, un equipo... Incluso el partido contra México. Es que se había un equipo pagado en los tres partidos, en México, en Panamá y en Curaçao. ¿Pagado en qué sentido? El sentido de que no se miraba un equipo capaz de remontar un déficit, un equipo capaz de... De pocas carreras, muchas veces. Exacto, un equipo que limitaba la hora de envasar gente, un equipo que se iba al 1-2-3 fácil, que el relevista, el abridor, no tenía que usar más de 10, 15 picheos para acabar el episodio. Entonces fue parte de lo que vimos en Nicaragua. La cantidad de peloteros que alguna vez estuvieron en el sistema de ligas menores es impresionante. Y me decían además que algunos peloteros buenos del equipo de La Guaira no pidieron venir por un tema de visa. Entonces, estamos hablando de un equipo compacto con un dirigente que independientemente de su forma controversial que tiene como persona, es alguien que ya dio un resultado importante en su carrera ganando una serie mundial, el primer manager latino, y luego ganando un campeonato en Venezuela que era uno de sus principales anhelos. Entonces, estamos de frente a alguien que, más allá de lo controversial que es como persona, ha tenido resultados importantes en su carrera como manager. Sí, él junto con Javier Molina, sin duda son las figuras en la dirigencia de los siete equipos que están aquí, dos tipos que, uno como jugador, otro obviamente como manager, han tajado una huella en MLB. Y te digo, me llama la atención cómo Venezuela toma muy en serio el partido, y cómo si Nicaragua va a tener mucho mérito si gana hoy, porque va ante un rival que definitivamente está cargado, está con gente como Yassi El Puig, está Wilson Lamos, Wilson Lamos hasta hace poco estaba todavía en MLB, y ni se diga, obviamente, gente que es una eminencia en invierno como Leonardo Reginato, el Cide Escobar, entonces va a ser un partido bien interesante, y Nicaragua tiene el último reto para dejar una buena impresión. Yo creo que más que buena impresión hoy, todo el mundo quiere que gane, como te digo, Nicaragua busca como sea y se gana victoria. Ahora, lo que hacemos siempre en las previas, decirle a la gente que hoy Venezuela es bien favorito para ganarle a Nicaragua, y esto no es que yo venga acá a querer decirles que se necesita ser un experto para analizar eso, es que también, a pesar de que queremos que Nicaragua gane, tenemos que decirle a la gente que hoy va contra un rival altamente superior, hombre por hombre, posición por posición. Han sido terribles para Nicaragua, defensivamente hablando, bateo en clutch, poner la bola en juego, corriendo las bases, recortes al cuadro, o sea, han habido, tenemos cuatro partidos en Nicaragua. Seis. Cinco partidos, vamos al sexto, y han habido diez partidos para Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua juega de una forma los primeros cinco innings y vemos a otra Nicaragua para la segunda mitad. Hola. Señoras y señores, este es nuestro reporte previo al partido desde el estadio Long Depot, acá en Miami, dándole cobertura a la serie del Caribe. Nicaragua está viviendo años dorados en el deporte, lo de Real Esteli confirma esta época linda que estamos viviendo en diferentes eventos, en diferentes situaciones, pero hoy Nicaragua necesita, al menos por el honor, jugar una pelota diferente. Que no, para terminar, Revy, que no sería nada nuevo, porque ya Colombia una vez se fue sin victorias también, Panamá no le fue bien tampoco, justo su primera, en su regreso, así que Cuba también le fue mal en su regreso del Caribe, así que para temas de récord no se preocupen, Nicaragua no va a estar solo, pero sí, obviamente hay que dejar una buena imagen cuando se trata de competir con potencia de Latinoamérica. Punto final a este reporte, regresamos allá con los muchachos.